muy buenas a todos chicos soy un instante merci bienvenidos a la misión número 37 de grandes fotos andreas gristes card bien vamos a estar continuando con las misiones de bus y la cual toca seguir con las misiones del casino da for dragons y bueno vamos a ver cuánto cuántas misiones más tenemos que hacer para iniciar esta misión tienes que al menos un negocio tienes que tener al menos un negocio en las aventuras sabía que en un momento iba a pasar esto bueno un negocio en las aventuras bien vamos a buscar un negocio y de ahí comenzamos con la misión de bus y bien misiones de negocio tenemos la primera acá vamos a ir por ahí sin más y bueno vamos a chocarnos vamos a pasar mierda vamos a pasar para allá a ver si podemos bueno continuar y empezar con la misión número 37 de este juego y bueno vamos con la siguiente misión la cual sería una misión de negocio lo cual tenemos que hacer acá esto esto recordemos tenemos que eliminar el auto para poder tener bueno nuestra como puedo decir nuestra nuestra ventaja de poder dominar este lugar bien vamos a tengo rpg la mierda y ahora bueno yo estoy medio colgado con las con las municiones de este juego no estoy muy seguro cómo funcionan exactamente ya que no puedo hacer rato sin más de un mes que no juego este juego voy a estar bastante perdido con los controles ok ya me sacó el primer enemigo me sacó la mitad de la vida a ver maldita sea maldita sea no quiero morir no quiero morir me van a matar vamos a matar vamos rápido a un auto y creo que esto voy a atropellarlos porque a ver si puedo evitarlo porque si no me van a estar jodiendo los policías también me van a estar jodiendo maldita sea no, 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 no hace más de un mes que no juego este y estoy ultra maldito ay encima no lo mato ya uno menos tenemos acá no sé si agarra el aca bueno ya me bajé vamos a agarrar el aca me van a matar me van a matar son muchos enemigos y tenemos policías no me van a matar estoy matísimo no voy a agarrar el auto y voy a buscar vida porque estamos cagadísimos acá tenemos uno quería matarlo y no pude cómo salgo de acá ok ya vi podría matarlos desde lejos pero los policías también me rompen los huevos así que vamos a ver un pain spray tenemos muy lejos el pain spray está muy arriba si me voy para allá creo que los puntos de la misión se van a ir se van a ir a cagar porque ya no estoy con el auto explotado ya casi no sé si esto se cancela y bueno creo que sí porque no vamos a alejar del lugar donde están los enemigos si no se cancela mejor porque la verdad quiero evitar los policías quiero curarme estoy tan manco en este juego hace más de un mes como que no juego esto como les digo y bueno es eso miren hace un mes sin jugar el primer enemigo me sacó toda la vida y una cagada nada vamos a buscar un pain spray que está por acá para quitarme la policía así podemos hacer esto tranquilamente porque si no nos están jodiendo y es muy complicado de hacer todo bien nos quitamos la policía de encima ahora miren tenemos perfecto acá tenemos un burger shot vamos a buscar vida ahí y después me voy a buscar un chaleco cosa tienen que haberlo hecho antes pero bueno ok allá está la entrada vamos a bajar vamos a recuperar vida esto lo hago casi siempre cuando estoy jugando normal así que bueno vamos a agarrar vida vamos a curarnos a ver esto era con espacio estamos bien bien vamos a curar 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 no sé cuántas hamburguesas llevo pero espero no vomitar ahí lo vamos a dejar porque creo que cuando os agarrás 11 11 hamburguesas ya te vomitas todo es horrible esa parte pero bueno bien tenemos vida recuperada ahora vamos a sacar el acá vamos de vuelta para allá y bueno a enfrentar nuestro destino eliminar a toda esa banda que tenemos ahí pero vamos a ser más inteligente vamos a buscar vamos a utilizar el francotirador eso sí vamos a hacer eso vamos a buscar el francotirador vamos a utilizarlo por suerte no se ha cancelado la misión así que perfecto podemos hacer esto tranquilamente y bueno vamos a hacer así vamos a utilizar el francotirador para evitar que nos hagan tanto daño y de paso de que los policías no nos juegan tanto bien acá tenemos el primero vamos a darle directamente con el francotirador ya está para tu casa y ahora vamos a seguir con nosotros ok vamos a utilizar agarrar eso que nos ha dado este tenemos ahí una acá vamos a agarrarla porque bueno nos viene muy bien y bueno vamos a continuar eliminando a los otros enemigos los cuales están arriba por lo visto todos tienen flecha arriba así que bueno el punto lo tienen arriba así que vamos a hacer eso vamos a parar acá y nada con el francotirador no más de lejitos mira acá tenemos uno ahí tenemos tenemos ese menos el otro está por acá no se le puedo dar por acá no puedo estoy muy bajo sencillito ok acá acá estamos perfecto lo vemos muy bien no hay una pared invisible parece bueno son tres enemigos que quedan quiero eliminar los que pueda ver bueno parece que no es una pared invisible es una parece un cristal no no lo sé vamos a sacar el acá y bueno por acá le vamos a apuntar a ver vamos a ir bien otro menos uh tenemos la la m4 ok la m4 es la mejor arma de este juego al menos para mi eh donde están los otros están arriba pero no estoy seguro en qué altura así que vamos a bajar au estarán por un costado seguramente vamos a ver si ahí está bien tenemos acá ahí y vamos con el siguiente el cual va a estar dando la vuelta a esto supongo y bueno he perdido esa vida así porque estaba bastante desprotegido la verdad acá estamos listo para tu casa así de fácil tenía que haberlo hecho pero bueno no lo pude hacer en el momento bien has tomado este negocio ahora al generar ingresos bla 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 bien perfecto ahora sí vamos a poder hacer la misión de buzzi la cual toca que es la misión número 37 así que vamos a hacer eso ya mismo bien eh vale vamos a buscar un un auto que tenemos voy a agarrar este amarillo que tenemos acá marrón o amarillo no sé qué colores no vamos mejor con el sultán que es más rápido así que perfecto vamos con este y bueno ahora sí tenemos nuestra gente acá en este lugar y ahora supongo que podemos continuar con la misión la cual toca que es la misión para buzzi bien vamos rápido al lugar y continuamos con la misión número 37 de este juego la cual toca ahora mismo bien perfecto vamos acá entramos la misión se llama Velocity ok car recuerdas a Mario él quiere decirte algo eh sí CJ he oído sobre tu heroísmo y quiero pedirte ayuda heroísmo car una situación inesperada se presentan cita tu ayuda vamos te explicaré todo cuando lleguemos al sitio ok espero que no sea tan complicado camarero ¿dónde está mi pasta china? ok entra en el auto vale espero que no sea tan tan mierda la misión tan complicada para poder hacerla de una del tirón así que bueno vamos a hacer eso conduce al punto de reunión vale vamos a sacar ese punto que tenemos ahí y quiero ver ¿dónde está el punto de reunión? vale será por el mataredo parece bueno vamos para allá vamos mierda vamos a dar la vuelta y bueno vamos a ver qué nos toca en esta misión que tenemos ahora bien vamos a frenar un poco hace mucho que no juego GTA hace el último video que he subido he visto que fue bueno el The Grillscape que fue la misión anterior que la subí hace un mes y eso porque estaba muy concentrado con Tomb Raider Anniversary con Half-Life 2 Snowdrop Escape y con Delta Room lo cual los estaba terminando ya están terminados en el canal así que ya tengo tiempo libre para subir este juego y también el Half-Life 2 Entropel Zero 2 lo cual fue un es un nuevo el este el cual he comenzado y tengo tiempo ahora para los dos juegos los cuales voy a estar subiendo acompañado también posiblemente de Rayman Origin que ya lo tengo actualizado para seguirlo en el canal y bueno vamos a hacer eso continuar con estos lesplays los cuales los tengo ahí medio pausados bueno en realidad el que me queda pausado en este momento es Rayman Origin quiero meterme por acá bueno no voy a poder porque no tengo carrerilla y bueno eso quiero quiero continuar con Rayman Origin que lo cual lo tenía muy pausado hace 3 años que no lo subo y bueno de paso actualizamos este juego y también vamos continuando con el nuevo Lestrade Half-Life 2 Entropel Zero 2 bien ok llegamos al punto de control ya y a ver que nos toca acá a ver llegamos a una casa yo pensé que era el matarero ok tenemos gente parecen los los sindaco aquí están los hijos de perra estaban muy asustados para venir a hacer refuerzos dice a mi hermana bastardo por tu culpa ya no puedo llamarse virgen te haré lo mismo a ti vete a la mierda ok acababa la acera mario no dijiste que dormiste con las hermanas de tu de un mafioso es tan importante eso creo que mejor nos vamos a la mierda no te rapi hijo de puta crees que solo me olvidé de ti y ya ok claro si ya y maldito ok bueno nos vamos en bici vamos vamos sigue a mario wow un rpg para mierda me estoy quemando un rpg para no sé si me tenía que meter acá no estoy seguro bueno salimos por acá por este lado vale ¿dónde está mario? se ha pegado acá a la pared ¿qué onda con esto? está todo bugueado el cojo este a ver ¿dónde vamos mario? dale mario bros ¿qué le pasa? what the fuck no dios mío está bugueadísimo no sé si pegarle porque me puede atacar pero ¿qué le pasa loco? ya pendejo esta mierda está bugueadísima no me jodas loco voy a tener que reiniciar el juego por esta mierda en serio está bugueadísimo esto ni siquiera puedo salir me he quedado totalmente bugueado con mario acá yo no me puedo ni ver mario quedó ahí tirado en el suelo what the fuck encima no he guardado partida no quiero hacer esto de vuelta como mierda me mato o sea what the fuck what the fuck man estoy bugueado acá con ese pendejo no podemos hacer nada maldita sea no quiero hacer esto de vuelta loco oh fuck voy a tener que hacerlo de vuelta para hacer simplemente esta misión mierrera la cual quedó acá todo bugueada por este pendejo dios bueno a ver si ahora no se buguea este pendejo estamos de vuelta acá vamos a ver si ahora lo podemos hacer bien porque antes este pendejo se quedó ahí bugueadísimo y bueno creo que ese misilazo lo caga porque estaba en la misma miren otra vez está ahí me ha hecho todo lo de matar al enemigo otra vez y acá tenemos este pendejo que hace esa estupidez no sé si lo puedo destrabar por favor yo espero que sí porque la verdad quiero que esto lo haga bien a ver por favor no ven ya me va a atacar ya me va a atacar y este pendejo no me va a estar ayudando a hacer la misión ya se subió a la bici y ahora por favor loco no sé cómo mierda pasar esto porque se buguea está la bici la bici lo que está bugueado lo voy a matar si le meto un vaso caso pero voy a probar sin más ¿por qué me quemé? está la bici quemadísima creo que esto lo voy a tener que hacer otra vez para simplemente evitar esto porque la verdad con esto así no se va a poder porque no sigo quemando ya apagate está quemado quemado no bugueado está bugueadísimo encima me quita vida esto me prendí fuego o sea what the fuck no esto lo voy a cargar voy a hacer esto de vuelta y bueno a ver qué es lo que puedo hacer porque esto se quedó bugueadísimo y no sé si esto lo voy a poder seguir si esto sí que va loco ven acá lo único que se me ocurre es eliminar a estos pendejos antes de que avance para que no se bugue y en el fondo que tiene un rifle un rifle no una bazooka vamos a eliminarlo perfecto no se elimina no se muere o sea sí o sí mira quiero pasar esta misión vamos a hacerlo manualmente la punta al piso ahí estamos a ver si así no se buguea porque a este le cae el misilazo y se buguea a este pendejo y mi bici maldita sea maldita sea subete a la bici y avanza maldita sea por qué loco por qué no entiendo qué pasa con esta misión está totalmente bugueado y no voy a poder avanzar con esto no entiendo qué ha pasado con esta misión pero creo que lo voy a estar pasando por alto porque si esto sigue así la verdad no lo voy a poder hacer esta misión está totalmente bugueado nada a ver una granada ni siquiera eso no se muere encima de eso es invencible encima me acabo quemando ya no puedo hacer nada no puedo hacer nada qué carajo con esto este también está bugueado no le hace nada nada aunque se quede quieto a ver si hace algo bueno se bajó pero tampoco es que puedo hacer mucho porque aquel pendejo se quedó bugueado allá al fondo y no puedo hacer absolutamente nada encima que yo me bajo para matar a estos pendejos la bici desaparece completamente no sé qué hacer sinceramente no sé qué cagada qué cagada bueno voy a hacer unos últimos intentos a ver si esto lo puedo solucionar y si no pasamos directamente a la siguiente misión no sé qué ha pasado se ha bugueado completamente el juego yo antes lo había jugado esto pero no nunca me había pasado este bug de que se cancele una misión completamente por un bug y no lo puedo seguir al juego miren está bugueado la rueda la bici se mueve bueno ahora se quedó parado pero miren está bugueado no puedo hacer nada él es invencible solamente puedo tirarlo pero poco más la bici está completamente trabado miren yo intento acelerar y no no hace nada él es invencible no le puedo hacer nada las balas lo atraviesan o sea WTF no sé qué pasa con esta misión voy a ver si lo puedo solucionar y bueno veamos si esto lo puedo continuar este mismo video y si no lo dejo ahí que va loco que mierda bien ahora a ver si lo puedo pasar esta parte acá lo que hice antes bueno fue acelerar un poco y frenar acá a ver si lo puedo hacer bien esta vez si esta vez sale bien parece que sí perfecto bien vamos 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 a seguirlo fue la única manera que encontré de que esto funcionara o bueno eso parece ¿no? ya acá viene Mario no se ha buggeado esta vez y bueno parece que ahora sí podemos continuar con esta misión yo pensé que esta misión la iba a tener que cancelar iba a quedar todo buggeada porque la verdad no lo podía pasar por este error que tenían creo que mejor nos separamos te veo en el casino o sea todo para esto loco o sea te buggeas y solamente es para que te quedes acá maldita sea Mario maldita sea loco en serio me hace pasar esta misión como 80 veces bueno en verdad no fueron como 5 pero aún así me hace perder un montón de tiempo solamente por un bug lo cual tenía que pararse a 3 cuadras el chabón y no no me reaccionaba por un maldito bugge el cual tenía que cagada loco por este maldito horror el juego decidía que no lo podía seguir he perdido como 20 minutos intentando desbloquear esta misión de ese bugge que tenía ahí y la verdad fue horrible quiero esa moto a ver si puedo agarrarla así puedo ir un poco más rápido aún así voy más rápido con la bici pero bueno este pendejo no se quiere frenar así que vamos a utilizar bueno ya estamos acá no más a ver y eso no lo podía hacer por un maldito bugge el cual tenía acá a ver donde está el punto bueno tengo que ir para este lado y yo diciendo bueno voy a tener que cancelar la misión por esto voy a tener que cancelar el video por este maldito horror lo cual no me dejaba avanzar dios mío loco y encima era que el chabón iba a quedarse ahí a tres cuadras del lugar nada más loco que cagada eso va a estar destruyendo en mi auto voy a mostrarles quién manda un chabón buggeado eso eso es lo que sos ok ah cierto CJ oh no vi lo que decía y pensé que ese mismo diálogo 45 mil dólares solamente por acompañarlo a ese chabón estadísticas informes ah CJ por cierto leí tu número a un amigo quiere conocerte nos vemos ok eso es lo que nos dijo antes vale tenemos bueno la triada ahí para seguir tenemos la triada las misiones de Buzzi y las misiones del casino Calígula bueno tenemos bastante para hacer aún así que nada bueno por fin hemos acabado con esta misión lo he podido al menos hemos podido terminarla y bueno nos estaremos viendo en la siguiente misión de Grand Theftos Andreas Gris Tscar chicos espero les haya gustado dejen su like suscribanse aquí en la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suena en el canal y recuerden que en la descripción de cada video siempre que tienen todos enlaces de mis redes sociales tanto mi twitter mi discord y mi estilo si estés mi que quieren agregar y si dime como amigos si ustedes lo desean en el siguiente video vamos a estar continuando con la siguiente misión número 38 de este mod de Getas Andreas chau chicos un abrazo ante todos y nos veremos cuando sea el momento adiós chau 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 ¡Suscríbete!